Reviva la época del sistema de 16 bits de SEGA Esto es Sonic Ultimate Genesis Collection Más que una compilación, tenemos una celebración para los fanáticos de SEGA Y quienes vivieron la época de uno de sus sistemas más populares Conocidos que fue participante en la verdadera guerra de consolas Con un contenido y una selección de juegos Que hacen que quien tenga un Playstation 3 o un Xbox 360 Deberían considerar de agregar este título a la colección Y como el título lo indica Tenemos una selección de varios juegos del sistema Genesis de SEGA La mayoría habiendo sido desarrollados por ella misma Y que abarcan una variedad de distintos géneros Por lo que tendremos juegos de aventura Hasta de acción y destreza Viren Ops RPGs, etc. Y ciertamente sintiendo que algunos títulos Hicieron falta o quedaron fuera Pero varios posiblemente Debió haber sido por cuestiones de licencia Y derechos de autor Sin embargo, eso no quita Que ante la cantidad de juegos considerada Hay verdaderas joyas Que le dan su valor al título Pudiendo acceder a cualquiera de los juegos Con una vista previa Y desde una lista Bastante fácil para navegar Que va en orden alfabético Hasta poder cambiarla Según el género O los favoritos Y que más se hayan jugado Podremos tener el acceso A títulos clásicos Aparecidos en el sistema Como Alex Kidd Comic Zone Walter Beast Así como sus adaptaciones O porteos de juegos arcade Que se diferenciaron A su propia manera Como Alien Storm O E-Swap Y habiendo juegos Como la trilogía de Sonic Más unos cuantos spin-off Los tres juegos De Streets of Rage Y Golden Axe Los cuatro juegos De la saga de Phantasy Star Así como una tercia De Shining Force Juegos rompecabezas Como Columns O Dr. Robotnik Beat Meat Machine Y joyas como Billion Oasis Dynamite Headdy Y Ristar Por lo que dentro De la cantidad inicial De 40 juegos Deberá haber al menos Uno que uno pueda O haya llegado a disfrutar De gran manera En su momento Y decimos cantidad inicial Ya que este compilado Da razón y motivo Para jugar O incluso rejugar Algunos de los títulos En específico Y es que Hay una sección De extras Con recompensas A poder obtener Si se cumple Con una condición O meta específica Indicada en algún juego En particular Habiendo desde entrevistas Con los desarrolladores Programadores O gente de gran importancia En la compañía Así como lo fue En la realización Y desarrollo De los juegos Y la verdadera recompensa Nueve juegos más En sus versiones De arcade Y el Master System Habiendo verdaderas novedades O a títulos que también formaron Parte del legado Importancia Y el impacto que tuvieron Para Sega Como es de suponer Cada título Lleva un control Y manera diferente Para jugar Indicada de manera previa Antes de empezar Cada juego Aunque un punto a favor Para esta colección Es que se puede usar Tanto el pad Como los sticks Facilitando en algunos casos Las acciones A poder realizar O incluso Por si uno simplemente Prefiere O está acostumbrado más A uno de estos Y en resumidas cuentas La emulación Está también lograda Que no habrá mucho O prácticamente Ningún problema En jugar Donde incluso Hay consideraciones Como que en todos los juegos Se puede pausar De una manera Que permite resetearlo O reiniciarlo Regresar al menú Para seleccionar Alguna otra opción E incluso poder hacer Save states O guardar un momento En específico Que se puede cargar Y retomar en otra ocasión Lo cual puede ser Aprovechado A nuestro favor Para llevar el avance De una manera más sencilla E incluso evitar Tener que repetir Todo el juego Si nos llega el game over Y que así mismo Puede ayudar a facilitar La tarea de lograr Los objetivos Para obtener el contenido A poder desbloquear Si es que no lo podemos hacer En el momento Aunque sinceramente No suponen de mucho problema En conseguir Siendo principalmente Cosas como el tener que llegar A un nivel en específico Con alguna condición marcada O alcanzar una cantidad de puntos Que solo en unos casos Como en Super Thunder Blade Pueden suponer Un mayor reto Para el aspecto visual Y gráfico Los juegos se ven Exactamente igual A como se presentaron En sus inicios Solo que con un retoque En HD Que los hace verse Más marcados Y pulidos Y aunque la vista De la pantalla Se puede extender Para que se muestre toda Resalta el hecho De que los juegos Llevan una especie De marco O marquesina decorativa Ilustrativa Y temática Tal y como las maquinitas De arcade Manejaban O como otras colecciones Similares Han usado Dándole un aspecto Más llamativo Y vivo Además de interesante Pero sobre todo Bastante acertado Al presentar un nuevo aspecto Para la vista Además Cada juego Está acompañado Por la historia Fecha de salida Y descripción De lo que va Y tiene una opción De museo O galería Que permite Poder apreciar Más a detalle El cómo era la caja Y el cartucho De dicho juego Así como su respectiva Portada E ilustración Que se puede acercar O alejar Y tener así Un mejor panorama Del arte Y los detalles Empleados Para buscar capturar La atención De la gente Y en el caso De la música Es prácticamente Similar A la apartada Anterior Ya que fuera De la tonada Introductoria Y el menú Así como Algunos cuantos Efectos Todos los juegos Manejan Sus respectivos Temas Y sonidos Solo que en esta ocasión No suenan tan chillones Y parecen haber recibido Una mejora de calidad Y sobrando decir Que muchas piezas Musicales Que son más que bien Conocidas Y recordadas Al escucharlas De mejor manera No solo brinda El factor nostálgico A uno Sino que también Son muy gratas Y agradables De escuchar Habiendo un título Similar Para nuevas generaciones De consolas Y con algo de variación En el contenido Sonic Ultimate Genesis Collection Es una carta de amor Para los fanáticos De Sega O que jugaron Crecieron Y disfrutaron Y disfrutaron De los juegos Presentados Además de ser Una excelente alternativa De tener Una gran colección De estos En un mismo lugar Pudiendo ayudar A ahorrar Espacio y dinero En lugar de tener Cada uno de los juegos Por separado Y que incluso hoy en día Se han vuelto más caros Y difíciles de encontrar Por lo que sobra decir Que es una gran recomendación En conseguir Y darle uso Y múltiples jugadas Gracias a la enorme cantidad De títulos A poder disfrutar Recordar O incluso Y por qué no Llegar a conocer Por primera vez Y entender por qué La compañía Del erizo azul Se pudo poner Muy al tú por tú Con la gran N Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente GameX ¡Gracias!